Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con la salva que se guía para conquistarte Desde yo te declaro la guerra, sé cómo ganar Desde yo te declaro la guerra, sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Aprestaré tu cuerpo a mi cuerpo, verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Y bombardeando temporas con palabras bonitas Dispararé tu balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé tu balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Como decimos en Santo Domingo Venceré y verás que al final serás mi mujer Y estefano En sus días arrosos Hoy comienza una nueva vida para ellos Y esperamos que sea feliz Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Ametrallaré tu cuerpo a mi cuerpo, verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Y estefano Y con mi cuerpo de repente para sorprenderte Ametrallaré tu cuerpo, verás lo que sientes Ametrallaré tu cuerpo, verás lo que sientes Dispararé tu balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé tu balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa ¡Swing! La bachata se va a ir pegado Pegado para que la mujer sienta el tigre Porque si no, no se goza ¡Swing! ¡Abo allá! ¡Beso, novio! Gracias, ese aplauso...